Hoy os quiero hablar sobre las misas negras. Algunas personas me habéis preguntado qué opino sobre las misas negras y si es verdad todo lo que cuentan. A ver, de grupos satánicos, de sectas, hay de mucho tipo, de mucha condición, y la verdad es que yo no soy muy partidario de pertenecer a una secta o a un grupo satánico. Pero bueno, eso es una cosa particular mía. Pero bueno, el tema de las misas negras. Las misas negras principalmente nacieron a partir del culto de Anton Lavey al satanismo y la creación de la iglesia de Satán. Anteriormente habían ceremonias vinculadas al diablo, pero no había lo que se llamaba la misa negra. La misa negra es una especie de parodia o misa invertida de la misa cristiana. Es decir, se hacen invocaciones, pero se hacen invocaciones al diablo, se utilizan cruces invertidas, y el altar, que es algo muy sagrado para el cristianismo, pues se hace con el cuerpo de una mujer desnuda. Una mujer desnuda que muchas veces es alguna chica o alguna mujer que quiere pertenecer al grupo. Luego se hace toda una serie de ceremonias, se hacen invocaciones, y muchas veces lo que sucede es que después de tomar una especie de hostias consagrada, que la hostia normalmente es cogida de alguna iglesia, o buscan la manera de conseguir hostias consagradas, que normalmente se hace en vez de circular, se hace en forma de triángulo, es ingerida y que normalmente hay algunos grupos que les ponen ciertas sustancias en las hostias. Es decir, algunos pueden poner sustancias alucinógenas, y también se dice de, a lo mejor, poner sangre de la menstruación de una prostituta, o esperma, o algún tipo de otra sustancia que yo de vosotros no tomaría jamás. Pero bueno, normalmente estas misas acaban posiblemente en una orgía, y acaba en un acto de orgía satánica. En verdad, no tiene nada que ver con el tema del satanismo en sí, o el culto al diablo. Uno puede tener el culto al diablo y no tener que hacer ni misas negras, ni hacer ningún tipo de orgías, porque hay que separar el tema de decir, para el satanismo, el sexo lo vive de una forma natural, y cada uno pone su límite, por tanto, no es necesario que nadie tenga que participar ni en orgías, ni cosas por el estilo. Al igual que, yo os diría que si queréis entrar en algún grupo o en alguna secta satánica, por nada, no os cojáis grupos donde tengáis que tener, a lo mejor, relaciones sexuales con el líder del grupo, porque ahí se ve una especie de manipulación. Pero eso es mi opinión personal, que cada uno haga lo que quiera, y que cada uno utilice, pues, su cabeza, que para eso la tenemos encima de los hombros. En la actualidad, uno puede hacer sus propias ceremonias satánicas de invocación, a partir de montar un altar, de poner, pues, alguna imagen, algún pentagrama invertido, o de poner algún tipo de imagen que, para esta persona, lo identifique con satán o con el diablo. Entonces, simplemente se tendría que hacer una adoración, porque el tema de hacer una imitación inversa, desde mi punto de vista, pierde parte de esa magia, aunque es una manera también de estar en contra del camino de la mano derecha y estar a favor del camino de la mano izquierda. Así que, bueno, espero haberlos aclarado. Y, bueno, busca por Internet, si queréis más información, pero, eso sí, cuidado con la información que buscáis, porque, como siempre, Internet está lleno de información buena, pero también está lleno de información mala. Utiliza, como os he dicho, la cabeza, que para eso la tenemos encima de los hombros. Que nos ha hablado Pedro Poc.